El Lago de los Cisnes llenará de magia y pasión la sala principal del Palacio de Bellas Artes del 16 al 26 de agosto. La historia de amor entre el príncipe Siegfriedo y Odette será presentada una vez más al público mexicano, demostrando que se trata de los mejores clásicos del ballet. En esta ocasión, para favorecer al público y a los bailarines, el escenario y la magia del Lago de Chapultepec, que enmarcaba el espectáculo, será trasladado al recinto cultural más importante de México, garantizando un espectáculo diferente. Los 70 bailarines de la Compañía Nacional de Danza participarán en esta versión coreográfica de Mario Galici, basada en la original de Marius Petipa y Lev Ivanov, acompañados de la música de Tchaikovsky. El espectáculo también contará con la participación del Ballet Folclórico de México de Amalia Hernández y alumnos de la Academia Dance Center, dirigida por Arcelia de la Peña. Al momento, todas las localidades están agotadas. Sin embargo, los interesados en el show podrán disfrutarlo completamente gratis a través de las proyecciones en vivo que se realizarán los días 19 y 26 de agosto, en las pantallas colocadas a un costado del Palacio de Bellas Artes y en la calle Ángela Peralta. Con información de Manuel Bello e imágenes de Isaac Castruita, Notimex. Gracias. 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 Gracias.